Salvatore Mancuso fue uno de los líderes más prominentes del paramilitarismo en Colombia. Llegó a ser nombrado como vocero de las AUC en las negociaciones que se generaron con el gobierno, pero este personaje es señalado por liderar y gestionar diferentes masacres, las cuales dejaron una olorosa huella en este país. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Salvatore Mancuso Gómez nació en Montería, Córdoba, el 17 de agosto de 1964, siendo el segundo hijo de seis hermanos de un padre inmigrante italiano y una monteriana. Los inicios en la vida paramilitar para Salvatore se remontan a 1992 en Tierra Alta, Córdoba. Tres guerrilleros del EPL intentaron extorsionar a Salvatore, el cual para ese entonces tenía en su cargo varias fincas ganaderas, propiedad de la familia de su esposa. Él reaccionando a esto, siguió a los insurgentes y cuando descubrió su ubicación, dio aviso al ejército, los cuales emboscaron al lugar y atraparon a los delincuentes. Ese mismo año conoció a quien sería uno de sus amigos más cercanos y el que le implantaría la idea de ingresar al mundo paramilitar, y este era el mayor Walter Frattini. Él le dijo que su vida estaba en riesgo, ya que las guerrillas estaban extorsionando a muchos hacendados de esa región. Por esto, Salvatore decidió trabajar junto al mayor y convocaron a diferentes ganaderos de Tierra Alta para convencerles de que se armaran, creando redes de comunicación y de seguridad en ciertas zonas. Con dichos grupos de autodefensa, los ganaderos le pagaban al mayor Frattini dos mil pesos por hectárea. Lo que quería lograr el militar era replicar lo que se hizo en el Magdalena Medio en los años 80, en donde diferentes terrastenientes se unieron al paramilitarismo para contrarrestar a los grupos guerrilleros. Aunque un año después, en el 93, Frattini perdería la vida en un accidente aéreo, pero los ganaderos junto a Mancuso decidieron continuar con los planes. De hecho, en septiembre de ese año, guerrilleros del EPL intentaron secuestrar a Hernán Palacios y Salvatore al enterarse de esto les dio pelea dando de baja a tres subversivos, los cuales fueron presentados como muertos en combate por el ejército. Este hecho incrementó la fama al creciente paramilitar en la región de Córdoba. En el 94, el nombre Mancuso llegó a oídos de los hermanos Castaño, que para ese entonces se estaban constituyendo como líderes de la organización paramilitar que tenía mayor presencia en el Urabá, y le citaron para proponerle trabajar en conjunto. Ese mismo año perdería la vida Fidel, dejando a Carlos y Vicente como líderes de la organización. Pero viendo la efectividad de Mancuso, él le nombraron como uno de los jefes principales de este grupo. Un año después, en el 95, Mancuso creó una cooperativa de vigilancia y seguridad privada bajo el amparo de la ley creada por el presidente del momento Ernesto Samper, los cuales eran los grupos paramilitares que se les conocía como Convivir. Aunque esto solo se prestó para encubrir decenas de delitos que atentaban contra vidas humanas. Este primer grupo de hombres que consolidó Mancuso se le conocería posteriormente como el Bloque Córdoba. Por ese entonces se haría también la alianza entre Mancuso con Jorge Neco, el cual era un reconocido comerciante y ganadero del Cesar para fundar una Convivir llamada Sociedad Guaymaral LTDA. En el movimiento paramilitar de Magdalena y Cesar se encontraron con el problema de que no contaban con suficientes hombres. Así que ellos inventaron las operaciones avispa, lo cual era colocar grupos pequeños que actuaban en diferentes municipios para que los ganaderos creyeran que era un grupo mucho más grande. De esta manera, las autodefensas lograron tener un crecimiento casi exponencial posicionándose en Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. Sumándole a que Mancuso y los Castaño, en búsqueda de extenderse hacia la Guajira, se contactaron con diferentes narcotraficantes y contrabandistas para que los financiaran en dicho departamento, dando de esta manera con Rodrigo Tobar alias Jorge 40. Ya para el 99, los Castaño colocaron la mira en el norte de Santander y para ello asignaron a Mancuso y a alias El Iguano para que crearan una facción en Cúcuta, que siguieran a Tibú y se entraran al Catatumbo, con el fin de dominar las rutas del tráfico de su lugar, los cuales estaban bajo el mando del ELN y las FARC. Mancuso, gracias al trabajo que estaba ejecutando en las AUC, fue promovido por sus propios compañeros, incluyendo a los Castaño, y la asignaron como jefe del Estado Mayor Negociador de las Autodefensas, posición de la cual tomó aún mayor relevancia cuando desaparecieron los hermanos Castaño restantes, Carlos y Vicente. Salvatore por esto se convirtió en el vocero principal frente al proceso de desmovilización propuesto por el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, y por esto es que se encuentran videos y registros de Mancuso hablando con el Congreso de la República en el año 2004, cosa que le llevó a Uribe a ser muy criticado. Posteriormente, Mancuso lideró la desmovilización de las AUC con el bloque Catatumbo en diciembre del 2004, aunque para ese entonces, el gobierno de los Estados Unidos ya le estaba pidiendo una extradición, por constituirse como un notorio traficante de cocaína, siendo el responsable de exportar un aproximado de 20 toneladas de la estupefaciente mientras estuvo al mando de las Autodefensas. Aunque si bien en un principio, la solicitud fue aprobada por el gobierno, esta fue derrogada por el desarme del líder paramilitar. Aunque aparte del tráfico, Mancuso confesó que el paramilitarismo estaba inmerso en la corrupción política y las autoridades policiales y militares. Según él, cuando logró darse la desmovilización, se le estaban pagando cuantiosas sumas de dinero a los entes ya mencionados. En el liderazgo de Mancuso y Los Castaño, los paramilitares, para hacerse notar y atemorizar, perpetraron varias masacres, entre las cuales se encuentran la de Pibijay, ocurrida en septiembre del 96, donde fueron asesinadas siete personas y desaparecieron cuatro más en el corregimiento de Media Luna, Cesar. Está la famosa masacre del Aro, generada en el municipio de Ituango, Antioquia, cometida en octubre del 97, en donde perdieron la vida 15 personas. Sobre este hecho, suenan bastante las acusaciones contra el expresidente Uribe, ya que se afirma que él estuvo inmiscuido en dicho acto, pero aún al día de hoy no se ha logrado comprobar nada. En la lista continúa la masacre del Salado, en febrero del año 2000, donde liquearon más de 100 personas, siendo esta una de las acciones más sádicas por parte de las AUC. Luego está la masacre de Mapiripán, en donde se encontró una fosa de 78 cadáveres y se especula la localización de al menos 400 cuerpos más, convirtiéndola en un auténtico campo de genocidio. En dichas masacres se tienen pruebas contundentes de que en varias de ellas, participaron miembros corruptos de la policía y el Ejército Nacional Colombiano, además de que se liquearon campesinos, siendo acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. Mancuso dijo que también planearon y ejecutaron varios magnicidios de personajes tales como alcaldes, concejales y gobernadores. En total, el líder paramilitar afirmó que participó en unos 300 asesinatos y que el bloque Catatumbo que llegó a comandar fue responsable de al menos 5.000 civiles liqueados. En el gobierno de Álvaro Uribe, se sancionó la Ley 975 del año 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. El propósito de dicha ley era crear un marco jurídico viable para que los paramilitares se lograran desmovilizar. Aunque a sabiendas del daño que habían cometido las autodefensas, Uribe tuvo numerosas objeciones por parte de diferentes grupos y de observadores internacionales como la del monitoreo de derechos humanos, aunque esta fue aprobada por el Congreso. Más tarde fue enmendada por la Corte Constitucional, exigiendo la plena confesión de los paramilitares y una mayor compensación hacia las víctimas. Bajo esta ley, Mancuso se entregó a las autoridades en agosto del 2006 para recibir los beneficios que otorgaba la Ley de Justicia y Paz. Esto le llevó a ser recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí junto a otros miembros de la cúpula militar de dicha organización. Tiempo después, en mayo del 2008, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares porque, según el gobierno, ellos estaban incumpliendo los compromisos establecidos por la ley ya mencionada y se comprobó que todos continuaron traficando droga y delinquiendo de diferentes maneras. Aparte de Salvatore, se encontraban personajes como Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, Diego Murillo, alias Don Berna, Hernán Serna, alias Pablo Sevillano y Ramiro Cuco Banoi. A Mancuso le fue impuesta una condena de 5 años en Estados Unidos en el año 2015. Pero a pesar de que cumplió esta pena en el año 2020, aún no se ha logrado su deportación a Colombia, lugar al que solicitó ir, después de considerar a Italia, lugar de origen de su padre. Este proceso de deportación puede extenderse aún más ya que estas peticiones de traslado tienen que ser muy bien estudiadas por el gobierno. Mientras aún se encontraba en suelo norteamericano, Mancuso participó en audiencias del Tribunal de Justicia y Paz, en las cuales entregó nombres de varios empresarios que, presuntamente, colaboraron con los paramilitares en el Atlántico financiando dichos grupos. Además, también habló con la Comisión de la Verdad en un intento de aportar para los procesos transicionales para la superación del conflicto. De hecho, los intentos del ex líder paramilitar llegaron hasta ser considerados por la JEP para que contara todo lo que sabía ante la justicia especial. La JEP mostró interés en escuchar su verdad acerca de los grupos paramilitares que integró y sobre sus participantes. Hoy en día, Salvatore Mancuso sigue a la espera de ser deportado hacia Colombia. Lo último que se supo de él es que por medio de una carta se comunicó con el presidente Gustavo Petro, ofreciéndose a contar todo lo que pudiera en cuanto a aderación del conflicto armado en Colombia se refiere como gestor de paz. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias!